Hablando de frases célebres de la sabiduría popular, no sé si te ha tocado escuchar una frase así como ¿Qué haría Jesús si estuviera en esta situación? O aún más hay una receta que resulta más infalible que dice Haz lo que haría Jesús Y en sí pues son unas frases de mucha sabiduría Y que en sí pudieran efectivamente ser unas recetas infalibles Si nosotros tomáramos esa actitud, podríamos efectivamente solucionar aquel problema Tomar la mejor decisión a aquella coyuntura que se nos presenta en nuestra vida Tenemos que tomar una decisión en base a algunos acontecimientos en nuestra vida Y entonces alguien aparece y nos dice Haz lo que haría Jesús Efectivamente eso es una respuesta excelente Y si aplicáramos y si hiciéramos lo que haría Jesús en esa situación Seguramente tomaríamos la decisión más acertada Sin embargo cuando yo escucho esta frase Yo digo que está incompleta Y cuando me preguntan bueno pero ¿Por qué está incompleta? Si es un consejo excelente Es el mejor consejo que se le puede decir a alguien Haz lo que haría Jesús ¿Cómo puede haber error al decirle a alguien eso? Pues bien Yo el error que le veo ahí Es que si nosotros efectivamente tomáramos la decisión que tomaría Jesús Si hiciéramos lo que haría Jesús Efectivamente pudiéramos estar tranquilos De que va a ser la mejor decisión y la mejor actuación El problema es ¿Qué tanto conocemos a Jesús? Para saber ¿Qué es lo que haría Jesús? No sé si ustedes alcanzan a ver El mismo hueco que yo le veo Porque al decirnos Haz lo que haría Jesús Pues sí ¿Pero qué haría Jesús? ¿Cómo saber qué es lo que haría Jesús? En primera instancia Y para Y entiendo que para muchos Esto no tiene importancia Pues pudiéramos pensar que Jesús Como es todo amor Como es amor Y misericordia Pues Él haría Abrazar Besar Amar Dar Perdonar Perdonar O sea Todas las actitudes positivas De un ser humano De tal forma que ante una actitud Pues siempre nos tendríamos que enfocar A lo que es Amaría Daría Perdonaría Lo dejaría pasar Pero La cuestión está en que Cuando conocemos más a Jesús Cuando nos ponemos a leer Los evangelios Cuando leemos en algunas partes De los hechos de los apóstoles Y de las epístolas De las cartas De las cartas Del Nuevo Testamento En las que se menciona a Jesús Y sus enseñanzas Pues nos damos cuenta De que Jesús No No todo es Bondad Amor Cariño Tuvo muchas otras actitudes Y entonces ahí es en donde yo digo Y donde hago ese cuestionamiento Que tanto conocemos a Jesús Para poder saber Que es lo que haría Jesús En tal circunstancia Si nosotros Nunca hemos leído los evangelios Si solo lo que hemos leído Son Algunos libros por ahí Jesús vivió y murió en Cachemira O Jesucristo El gran desconocido O si nos hemos aventado Todos los tomos De caballo de Troya Pues tenemos una visión De Jesús Pues bueno Cuestionable Si hemos leído los evangelios Pero nadie nos los ha explicado Si no hemos puesto atención A las homilías En las misas A las que hemos ido Donde se han explicado Los evangelios Pues también Nuestro conocimiento de Jesús Estará un tanto limitado O si lo que conocemos de Jesús Es lo que vemos En las películas Que ponen en Semana Santa Que por lo general Son las mismas Cada año Pues estaremos conociendo También parcialmente A Jesús Entonces ahí es en donde Yo le veo la laguna A esta receta Si Vamos a hacer Lo que Jesús haría Pero Mi pregunta es ¿Sabemos lo que Jesús haría? Porque Nosotros podemos tomar A un Jesús En las bodas de Cana En donde Él estaba Alegre Estaba feliz Participando De un acontecimiento Importante Seguramente Para alguien Conocido Para él Entonces Él se estaba dando Un momento De esparcimiento Un momento Para compartir Con la familia Con los amigos También En esa misma ocasión Vemos A un Jesús Que ante La petición De María Le dice Mujer No ha llegado Mi hora Y entonces Nos damos cuenta Que Jesús Tiene una hora Tiene un momento Para hacer las cosas Y nosotros Pensamos que Jesús está presto Que está pronto Hay un momento Y porque así conviene En nuestra vida En nuestro plan De salvación Conviene Que haya momento Que haya el momento En el que Jesús Actúe Y mientras Ese momento Llega Jesús observa Jesús Solo ve Hay otros momentos En donde No actuó Así de inmediato Así cuando alguien Llega y me dice Sácame Nos dice Sácame De este problema ¿Qué haría Jesús? De inmediato Correría Y solucionaría El problema Recordemos a Lázaro Cuando llegan Y le dicen Que se está Que se está muriendo Todavía hizo Todavía hizo Algunas otras cosas Pensamos que Jesús Llegará pronto A solucionar todo Pensamos que Jesús Solo está esperando Que alguien Clame Que alguien Hable Que alguien Diga Que alguien Diga Jesús No he creído En ti Toda mi vida Pero hoy Te necesito Ven Solucionamelo Tomamos Algunas actitudes Tan extrañas Alguna Ocasión En el pasado Mundial De fútbol Una compañera De trabajo Llegó Y me dijo Oiga ¿Qué cree Que pasó Ayer? Le dije Yo ¿Qué? Y luego Me dice Le aposté Un six Término Utilizado Para un Un paquete De seis Cervezas Le aposté Un six A fulanito A que iba A ganar Tal equipo Y esa cerveza Me gusta mucho En primera instancia Yo dije ¿Y por qué Me está platicando Esto a mí? Si nunca Habíamos platicado De eso De cuestiones De deportes Ni de gustos Ni de aficiones Ni de hábitos De bebidas Y yo dije ¿Por qué Me está platicando Esto a mí? Y de inmediato Caí en la cuenta En su siguiente frase Me dijo Y llegué a mi casa Luego Luego Y me puse Y me paré Frente al crucifijo Y le dije Jesucito Nunca te pido nada Pero en esta ocasión Concédeme Que gane mi equipo Para ganarme el six Y entonces Yo asumí Que como ella Pues veía Que yo iba Andaba en las cuestiones De la iglesia Y algunas cuestiones Le habían platicado De los coros En donde Del coro En el que yo estaba Pues asumí Que dijo Ah pues él Él es religioso Él es de la iglesia Ah pues él va a entender Y entonces Ese fue su comentario Apostó Un six De cerveza Y llegó Y me platicó A mí Porque soy Porque ando En las cuestiones De la iglesia Y me dice Fíjese Llegué Directo A pedirle Al crucifijo Que mi mamá Tiene en la casa Para que ganara Mi equipo Y me dijo Y ya Me quedé tranquila Me quedé muy a gusto Cuando tenemos Ese conocimiento De Jesús Cuando hasta ahí Alcanza nuestra fe Nuestra religiosidad Nuestro conocimiento Del por qué Buscamos a Jesús De por qué Nos acercamos a él De por qué Estamos detrás de él Los que estamos Detrás de él Difícilmente Creo yo ¿Puede alguien Tomar esta receta De haz lo que haría Jesús Para tomar las decisiones Importantes de su vida? Porque muchos No conocemos a Jesús No conocemos Que por ejemplo En alguna ocasión Llegó al templo Y corrió A los cambistas Y algunas Versiones De la Biblia Dicen Que lo inundó La ira Imaginamos a Jesús Inundado de ira Pues aquel día Los cambistas Del templo Lo vieron Inundado de ira Ira Es más allá Del coraje Imaginamos A Jesús Lleno de ira Y entonces Si vamos a hacer Lo que haría Jesús Pues entonces Ante algunas Situaciones En nuestra vida Aplicaría la ira Si o no El problema es En cuáles si En cuáles no En algunas ocasiones Maestro Jesús Se puso En su papel De maestro No siempre fue Así vamos a sanarte Así vamos a curarte Tus ojos Así ahora camina Así ahora revive Levántate y anda Así ahora sí Hija de Jairo Levántate Vuelve a la vida Y aquella hija Vuelve a la vida No siempre fue así Hubo sus momentos De ira Y hubo otros momentos En que se puso En su papel De maestro Que Vemos a A Pedro Por ejemplo Batallando siempre Para atinarle Para acertar En el comentario Justo Que Jesús Está esperando O que Jesús Espera de él Y lo vemos Como en muchas ocasiones Llega Pedro Y le dice Hicimos esto Y Jesús le dice No No debiste hacer eso Oye maestro Hicimos esto Le llamamos la atención A tal No No debiste hacerlo Oye maestro Oye Jesús No vayas a Jerusalén Y que le dijo Jesús Apártate de mi Satanás Y tenemos a un Pedro Que no daba una No daba una Y Jesús Aprovechaba Porque el mismo Pedro En su afán De quedar bien con Jesús Pues se ponía En la mira Estaba siempre Muy cerca de Jesús Siempre muy atento Siempre tratando De dar las soluciones Y las respuestas Acertadas De los comentarios Acertados Tratando de actuar Como Jesús Esperaba de él Y sin embargo Jesús Constantemente Lo estaba corrigiendo En su papel De maestro Y vemos Como lo que hizo Jesús En esa ocasión Que puse de ejemplo Le dijo A uno de sus discípulos Apártate de mi Satanás Porque me estás dando Un mal consejo Apártate de mi Satanás Porque yo tengo que seguir El camino de Dios Las cosas de Dios Y tú me estás diciendo Que no lo haga Estaríamos dispuestos A decirle así A aquellos amigos Que tenemos Que me invitan A hacer cosas Que me llevan A hacer cosas O que me Aconsejan A hacer cosas Contrarias A Dios ¿Qué tan dispuestos Estamos entonces A hacer Lo que haría Dios? Si Dios En aquella ocasión Le dijo a su discípulo Apártate de mi Satanás No me apartes Del camino de Dios Nos vamos dando cuenta Entonces Que Jesús No siempre No siempre Fue su respuesta Inmediata El amor A veces lo fue A veces fue la compasión La misericordia Pero a veces Actuaba con paciencia Daba los tiempos Daba los tiempos Para que el plan De salvación De cada uno De los que intervenían En esas situaciones Que se le presentaban Se pudieran dar Era más importante El alma La salvación De aquellas personas Que el ir pronto A sanar A abrazar A curar Tuvo también Actitudes de paciencia Y de espera Cuando tuvo que regresar A la casa en Galilea Fue obediente Hacer lo que haría Jesús También a veces Implicará Ser obediente Estamos dispuestos A ser obedientes E ir a la casa Y crecer En tanto somos adultos En tanto crecemos Espiritualmente De ser pacientes De aprender Y de crecer Física y espiritualmente Poniéndonos a trabajar Materialmente Jesús dedicó Gran parte De su vida La mayor parte De su vida La pasó Trabajando En Galilea Eso es lo que haría Jesús también Trabajó Entonces Ese es el comentario Que yo quería hacer Si tú aplicas O piensas Aplicar Esa frase Esa receta Para ser infalible Y tomar buenas decisiones Yo te digo Es correcto Es buena la frase Haz lo que haría Jesús Que haría Jesús Si fueras tú Y si tuvieras Esta situación Pero Yo primero Antes de que te pusieras A aplicar la receta Yo te diría Conoce más a Jesús Conócelo más Lee los evangelios Que de pasada Cuando alguien pregunta O muchos preguntamos O tenemos la duda ¿Cuál es la mejor forma De leer De empezar a leer La Biblia? Y yo cuando Cuando lo leí Por primera vez La Biblia Yo tenía Unos Once Doce años Y Como muchas cosas Que aprendí De la iglesia Y de Jesús Y de la Biblia Y de Dios Pues las aprendí Yo solo Y Como es lógico Pues La tomé la Biblia Como un libro Y empecé Por el Génesis Y así me fui Esa es una forma De leer la Biblia Empezar por el Génesis Y leer todos los libros Hasta el Apocalipsis Esa sería una forma Hay otras formas De leer la Biblia Podemos encontrar Muchas recomendaciones En internet Y todas serán válidas Sin embargo Para mí Una que tiene La mayor lógica Ya sabiendo Que lo importante De la Biblia Es aprender Sobre el plan De Dios El plan de salvación De Dios Para nosotros Y la parte Culmen Lo máximo De ese plan De salvación Pues es conocer Que hizo Jesús Para intervenir En ese plan De salvación Para nosotros Entonces Lo más conveniente Lo que se recomienda Es empezar Por los evangelios Leer Primero Los evangelios Después De los evangelios Se recomienda Leer El génesis Y el éxodo Y después Los hechos De los apóstoles Y a continuación Ahí sí Al gusto Ya ahí sí El resto Del nuevo Del antiguo testamento Puesto que ya leímos El génesis Y el éxodo Podemos leer El resto Del antiguo testamento Y o también Podemos continuar Leyendo El resto Del nuevo testamento En el entendido De que ya leímos Los cuatro evangelios Y los hechos De los apóstoles Lo repito Primero Se recomienda Leer Los cuatro evangelios Mateo Marcos Lucas Y Juan Luego Nos vamos Hasta el inicio De la biblia Leemos el génesis Y el éxodo Luego Nos regresamos Al nuevo testamento Y leemos Los hechos De los apóstoles Que están Enseguidita De los cuatro evangelios Y después Ya podemos Leer Cualquier libro El libro Que queramos Y leerlos En cualquier orden Que nosotros Queramos Pero se empieza Por los evangelios Entonces yo te Recomiendo eso Para que Para que tengas Idea de que haría Jesús Si estuviera En tu situación O las situaciones Que se te van a presentar En tu vida Pues vamos A conocerlo Pero vamos A conocerlo Primero En la biblia No en libros Mucho cuidado Porque te pueden Acercar por ahí Libros Que luego Te muestran A un Jesús Que va a resultar Que no es El de los evangelios Que es un Jesús Que está lejos De ser El Jesús Que tú crees El que tú tienes Ahí crucificado En una cruz O el que tienes En un cuadro O el que ves En la iglesia Cuando vas a misa Puede ser Que te presenten A un Jesús Totalmente distinto Y ahí andes Tú tomando decisiones En base a un Jesús Que no es el Jesús Que tú quieres seguir A conocerlo primero E más Incluso quizás En ese camino Te topes con que Más vale mejor No meterse en problemas Y decir ¿Qué haría Jesús? Pues no No es tan adecuado Mejor encomendarte Encomendarte a Dios Hacer oración Y que Él te ilumine Amén Pues que así sea Con el favor de Dios Bendiciones